No te dejes Maduro, es lo que señala un experto ruso para América Latina desde Moscú. La alianza entre Rusia y Venezuela se refuerza como un pilar de resistencia ante la presión imperialista y desde esta lejana nación advierten a Maduro que ceder milímetros en caer en el juego de Washington. Dmitry Burki, quien sabe de esto y mucho, tomó la palabra y explicó la estrategia que está aplicando Estados Unidos, pero también añadió un elemento interesante en esta historia. Cuando se habla de petróleo, Burki habla de otros recursos que ha vuelto la obsesión de las élites en Venezuela, la preciada Bausita. ¿Qué es este elemento y por qué sería el nuevo punto de discusión? Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Rusia le envía un potente mensaje a Maduro. Le dicen, no te dejes vencer por el imperio. El experto ruso en América Latina, Dmitry Burki, toma un lugar preeminente en el debate internacional sobre Venezuela. Ha hablado con el medio ruso RT sobre lo que se vive en la nación petrolera. Asesor en asuntos internacionales del presidente del Centro Social y Político ruso, Burki ha sido una voz crucial en el análisis del papel de Estados Unidos en la inestabilidad que se cierne sobre Caracas. Con la solemnidad de quien conoce la historia en profundidad, Burki rememora los intentos anteriores de socavar el liderazgo de Nicolás Maduro. No es la primera vez que se intenta destituir a Maduro. Señala con un tono que parece atreverse a atravesar las barreras del tiempo, evocando los episodios más recientes y oscuros de la política latinoamericana. Las elecciones del 2019, el efímero reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente y ahora los disturbios que sacuden nuevamente a Venezuela son parte de un patrón inconfundible. Detrás de cada golpe, de cada movimiento de la oposición, Burki vislumbra las mismas sombras, las de Washington y sus aliados. La imagen de una Venezuela bajo constante asedio no es una hipérbole, sino una realidad tangible. Con vastas reservas de petróleo y bauxita, el país sudamericano se ha convertido en un objetivo estratégico de primer orden para aquellos que buscan dominar el mercado de recursos naturales. En la voz de Burki se siente la urgencia de quien sabe que estos recursos, lejos de ser simples mercancías, son la llave para mantener un equilibrio de poder en una región donde la influencia estadounidense se tambalea y donde los vientos de cambio soplan cada vez más fuerte. Maduro, a su vez, no ha permanecido en silencio. Con la determinación de un líder que se sabe bajo constante amenaza, ha lanzado duras acusaciones contra aquellos que intentan desestabilizar su gobierno. En el centro de su mira no solo están las fuerzas políticas opositoras internas, sino también figuras tan poderosas como Elon Musk, a quien acusa de facilitar a través de su plataforma ex anteriormente Twitter, la difusión de desinformación y la coordinación de los disturbios. Este ataque no es fortuito, sino parte de una estrategia más amplia para disponer las herramientas modernas que se emplean en las guerras de cuarta generación, donde la información y la percepción son tan poderosas como las armas convencionales. La mirada de Burick, sin embargo, va más allá de lo inmediato. En su análisis, Estados Unidos no es simplemente un espectador interesado, sino el arquitecto de una serie de intervenciones que han buscado, una tras otra, reconfigurar el mapa político de América Latina. Estados Unidos no duda en sus medios para reemplazar gobiernos que no le agrada. Afirma con la firmeza de quien ha visto a los patrones repetirse en múltiples escenarios. Desde la operación Cóndor hasta los golpes más recientes en Bolivia y Honduras, el modus operandi es inconfundible. En este contexto, el recurso de Bauxita, un mineral poco conocido en el debate público pero vital para la industria mundial, adquiere una relevancia inesperada. Venezuela, además de ser un gigante petrolero, posee enormes reservas de Bauxita, el mineral del cual se extrae el aluminio. Este metal esencial para la fabricación de una amplia gama de productos, desde aviones hasta latas de refrescos, coloca a Venezuela en una posición estratégica dentro de la economía global. Sin embargo, este recurso ha sido históricamente subvalorado en el análisis geopolítico, eclipsado por la omnipresencia del petróleo. Ahora, con las tensiones en aumento, la Bauxita emerge como otro elemento que alimenta el interés imperialista en la región. El panorama no estaría completo, sin mencionar las sanciones, el cerco económico que Estados Unidos y sus aliados han tejido en torno a Venezuela. El bloqueo económico no es solo una herramienta de presión, sino una arma que busca asfixiar lentamente a un país que se niega a doblegarse. El deseo de desestabilizar la situación en la República no se limitará al episodio actual, advierte Burke. Presagiando un futuro donde la resistencia venezolana será puesta a prueba una y otra vez. Las elecciones recientes que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato ha sido un nuevo capítulo en esta larga historia de confrontación. Los dirigentes de varios países latinoamericanos, alineados con la política exterior de Washington, han criticado el proceso electoral y exigido una revisión de los resultados. Sin embargo, desde Caracas la respuesta ha sido clara y contundente. Diplomáticos de Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay y Chile fueron convocados en lo que fue un gesto simbólico de rechazo a la interferencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. La Casa Blanca, por su parte, no ha tardado en descalificar las elecciones, argumentando que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano, pero más allá de las palabras, los hechos hablan por sí solos. Washington no solo ha mantenido las sanciones existentes, sino que también considera la posibilidad de introducir nuevas restricciones en un intento por debilitar aún más la ya golpeada economía venezolana. En medio de este torbellino de acusaciones y presiones, Moscú ha mantenido su postura de apoyo incondicional a Maduro. Desde el Kremlin, las palabras de Dmitry Peskov, secretario de prensa presidencial ruso, resuenan como un eco de solidaridad en tiempos difíciles. La oposición debería aceptar su derrota, afirmó Peskov, subrayando la importancia de que Venezuela esté libre de interferencias externas. Este respaldo no es solo retórico, sino que se materializa en la estrecha relación que ambos países han cultivado a lo largo de los años, y lo que muchos ven como una alianza estratégica en la construcción de un orden mundial más justo y democrático. El 29 de julio, Vladimir Putin no solo felicitó a Maduro por su reelección, sino que reafirmó la disposición de Rusia para continuar trabajando en conjunto en temas de la gente bilateral e internacional. Las palabras del líder ruso no fueron simples formalidades diplomáticas, sino una reafirmación de la alianza que busca contrarrestar el avance del imperialismo en América Latina. Las relaciones ruso-venezolanas descritas por Putin como una asociación estratégica no son solo un reflejo de intereses mutuos, sino una declaración de principios en un mundo donde las potencias emergentes buscan desafiar la hegemonía occidental. En este sentido, Venezuela no es simplemente un aliado más en el tablero geopolítico, sino un símbolo de resistencia y de la lucha por un orden mundial que no esté dictado por los intereses de unos pocos. La reciente reelección de Maduro, a pesar de todos los esfuerzos de sus enemigos por desestabilizar su gobierno, es una muestra de la resistencia de un pueblo que se niega a ser dobrigado. Haz clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande, el sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.